Hola que tal, de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez les traigo el deck de los Luminosos, los Light Swarm Este deck se puede hacer de muchas maneras Ahorita les voy a mostrar una con cierta habilidad Pero primero quisiera invitarlos a una nueva comunidad de Yu-Gi-Oh! en Amino En esta podrán encontrar blogs sobre el juego y de sus cartas favoritas de Yu-Gi-Oh! También tiene noticias y filtraciones actualizadas Además de información de eventos actuales en el juego Para que estés siempre al tanto de todo La comunidad cuenta con chats públicos donde puedes preguntar cualquier cosa Y con gusto te ayudaremos además de tener gente con la cual puedes jugar y pasar un buen rato También hay torneos con premios integrados en la misma aplicación Y otros de paga para añadir a tu colección de TSG o Duel Links Únete hoy a Duel Links Español El enlace está en la descripción Ahora sí, continuamos Ahora sí, vámonos al deck Este deck lo construimos en directo Es un deck de 30 cartas Ya probamos también una versión con 20 cartas La primera idea que tuve Nada más que efectivamente destacaba muy rápido el deck Pero bueno, aquí estamos usando la habilidad de comienzo fuerte Para garantizar un monstruo poderoso en nuestra mano Durante el directo vimos que casi siempre nos salían dos monstruos de nivel alto Eso quiere decir, uno está asegurado O sea, uno es un 100% seguro que va a ser un monstruo de nivel alto Y la segunda, calculamos que tiene un 80% de probabilidad Podría ser que sea menos Pero sí tiene más de un 50% porque es muy raro que nos haya salido en casi todos los duelos Otra carta de nivel alto Y bueno, para que esta habilidad tenga uso Necesitas mínimo 3 monstruos de nivel 5 o mayor Y con nombres diferentes Entonces, aquí obviamente, el dragón del juicio va a ser uno de ellos Otra carta barata es el Grogonit Que ni siquiera me acuerdo de dónde sale, déjenme checar cómo obtener Primal Wars, vale, es un poco viejo Es la de la misma caja de la Layla Pero creo que la más, la mejorcita es la Celestia Es una UR de otra caja Vamos a verla Es de Burning Nova Entonces, pues sí Es la mejorcita Lástima que es una UR Yo sé que muchos no la van a tener Pero bueno En todo caso, el único otro monstruo que nos queda para poder meter Y que sí nos haga uso Es el Dragón del Castigo La cual nos da Blair por subir de nivel Y ya con eso, tenemos los 3 espacios de los 3 monstruos poderosos El objetivo de la habilidad es empezar con el Dragón del Juicio Para poder destruir Voy a poner otra copia Y así, aunque nada más saquen una sola carta Tienen un 50% de probabilidad de tener un Dragón del Juicio en la mano Pero como dije, seguramente van a tener otra carta de nivel alto Así que es muy probable que si tienen 2 Dragón del Juicio Van a tener uno en la mano Y bueno, aquí también pueden usar la habilidad de robar sentido alto Si lo desean Y así nada más tener Dragón del Juicio Y listo Lo que sí siento que es muy importante para el Deck de los Luminosos Es el Caballero del Amanecer ¿Por qué? Porque este, aunque nada más tengas un Dragón del Juicio y se vaya al cementerio Si este güey se va al cementerio también Puedes regresar cualquier monstruo de luz al tope de tu Deck Entonces con eso ya aseguras que tu siguiente robo vaya a ser el Dragón del Juicio Aunque ya se haya tirado del cementerio Así que ya no te preocupas tanto porque se vaya por el efecto de tus Luminosos Y bueno, ahora sí lo más importante del Deck de los Luminosos Son los Raiden Para poder hacer Syncros Y también para poder tirar un poco de cartas Lumina Porque revive un monstruo Entonces eso te permite hacer varias jugadas Te permite hacer varios Syncros usando al Raiden también También tenemos la Carga de la Caballería Ligera Esta también es muy importante para el Deck Creas el cementerio Y además te permite agregar un monstruo luminoso El que necesitas en ese momento Casi siempre agregamos a Lumina Y también tenemos la Recarga Solar El cual descartamos nada más un luminoso Y robamos dos cartas Y luego creamos cementerio Entonces es muy muy buena Entonces, para completar el Deck Creo que las mejores cartas No está necesaria la Laila UR De hecho creo que es mejorcita La Laila Encantadora Luminosa Esta nos la daba Blair por farmearla Entonces si la tienen, perfecto Y qué bueno que salió Blair Junto con la caja Esto es debido a que Laila normal Es un efecto que tienes que activar Entonces te podrían hacer algo En respuesta a Laila Antes de que puedas activar el efecto de Laila Además que se queda en modo de defensa Y no puedes volver a destruir una carta Al signo de turno Así que pues bueno Sabes que esta puede O sea, en el momento que cae en el campo Ya puedes negar la activación de una carta Digo, perdón Ya puedes destruir una carta Así que no necesitan a la UR Y bueno, también tenemos a la Gata Ya que esta se puede revivir desde el cementerio Siempre y cuando se ha mandado desde el Deck al cementerio Claro Por eso es que no usamos tres de esta Porque si se la robamos Es como que, eh, no la quieres en la mano Y el último relleno es Jane Simplemente porque es el monstruo más poderoso Que tienen los luminosos Si quieren Podrían no poner a Jane Y hacer un deck con menos cartas Y ahora si, vamos a las cartas Que no son del arquetipo Simplemente son cartas defensivas Ahorador del tocino Y el kairoi Porque están en el cementerio Te pueden proteger Entonces si no tienes nada No hay problema Te protegen un rato estas dos cartas Y aparte también tenemos la carta mágica De avance de cartas Esto es exclusivo para mi deck Debido a que si o si vamos a empezar con un monstruo Y debido a que dos de mis monstruos son de un sacrificio Entonces avance de cartas me va a permitir hacer el sacrificio extra O sea convocar un monstruo extra con un sacrificio Entonces está perfecto Además de eso nos permite acomodar nuestro deck Entonces básicamente si nos sale la celestia junto con esta Muy buena Nos va a salir cualquier monstruo Convocamos al monstruo En caso de que tenga algún efecto de descarte luego luego Primero usamos el avance de cartas Acomodamos deck Luego tiramos cartas Y luego podemos sacrificar Ahora si para convocar a celestia O a este wey Cualquiera de los dos Y si es celestia Precisamente tiene el efecto de tirar cartas del cementerio Por lo tanto ya tenemos las cartas acomodadas Para saber que vamos a tirar del cementerio Y listo Celestia va a destruir dos cartas en el campo Dos cartas de nuestro adversario Entonces es muy buena Por eso es que lo recomiendo Al igual que el dragón del juicio Vámonos a los monstruos sincros Este deck lo bueno que tiene Es que tiene los mejores monstruos sincros nivel 7 Digo primero dos monstruos genéricos de nivel 7 El de Sector Samurai que pueden negar Y aparte no pueden activar ninguna carta Cuando él está atacando Y aparte el Black Rose Son los genéricos de nivel 7 Pero también tenemos al luminoso Michael El cual en realidad es genérico Para los monstruos de luz Y aparte también tenemos al adivinador a todo Que es muy buena Si estás empezando tú Obviamente no vas a sacar una Black Rose No vas a sacar un Michael No vas a sacar al destructor Lo mejor es sacar al adivinador a todo Si es tu primer turno Y ya tienes sincro Así aunque la destruyan Regresa al siguiente turno Y puedes desterrar un monstruo oponente Y bueno como ya tenemos cuatro monstruos diferentes de nivel 7 Por eso es que no ponemos al segundo Michael De hecho en las repeticiones van a ver que tengo dos Michael En realidad Pero luego lo cambié por un monstruo genérico nivel 8 Ahí sí el que ustedes tengan El que crean más conveniente Dependiendo de lo que se estén enfrentando Y bueno el último monstruo puede ser del nivel que ustedes quieran También que sea otro nivel para que tengan jugadas Yo lo estoy poniendo en nivel 11 Porque casi siempre vamos a hacer jugadas con la de la Lumina De nivel 3 Por lo tanto como tenemos muchos de nivel 4 Vamos a tener 8 más 3, 11 Así que creo que es lo más sencillo de sacar Pero bueno Ahora sí los dejo con las repeticiones Recuerden todo esto fue en vivo Si quieren ver todos los duelos que tuvimos Ya saben links del Twitch en la descripción Ahí están todos los duelos que hicimos con este Ahora sí disfruten de los duelos Pero según yo no necesito de los duelos antiguos O sea la única sería la Laila Pero puedes meter a Laila nueva Vamos a ver Jack Atlas Ah sí definitivamente O hay 100% de probabilidades de tener un segundo monstruo O por lo menos hay un 50 y nos ha tocado el 50 Pero bueno Carga Luminosa Que se nos fue Déjenme ver que se nos fue Doble Laila oscura Vale Igual y sea mejor sacar a este güey Para empezar a crear cementerio también Perfecto Todavía no tengo nada Vale se me han ido a las cartas mágicas Y el dragón del juicio se fue Vale Vamos a ver si podemos Vamos a ver si podemos Dragón bebé La garra de germos Nani Le va a meter un chingo ataque al dragón bebé ¿Es al chile vato? ¿Es al chile vato? Mil de ataque Por cada tipo de dragón en el campo y o cementerio Holy moly Holy moly No caballero al amanecer Ja Vale Este Laila Efecto de Laila Terminamos turno Ya ya tenemos el tocino en el cementerio Viernes de la jungla Que buena referencia Vamos a ver Carta boca abajo Me destruyen Tocino Va a decir Ay cabrón ¿Para qué salvó su Laila? Oh La otra Laila Yo creo que va a Bueno vamos a jugar con Celestia Espera Este güey es cuando es destruido Por cualquier cosa Cuando esta carta es destruida en batalla Y mandada al cementerio Vale En batalla ¿Y qué te parece si no te destruyen en batalla? Efecto de Celestia Que es una primero Y luego la otra Vamos a ver Oh Espíritu No No Dale Activo habilidad Y X Destruye un monstruo boca arriba Boom Ok Que no era tan necesario Pude haberme aumentado Simplemente de ataque Y listo Pero bueno Esa área está mucho mejor Que la de los Sí Porque niega el efecto Entonces Ni siquiera necesitas ponerla en defensa Otro güey es de estos Vamos a ver Tiene el mismo El mismo que yo Destruir Yep Tiene el mismo que yo Destruir Ouch Vale Necesito ganarle Ya Oh Activo efecto Simplemente para Aumentar ataque Dragón del juicio Y GG Ay me faltó un contador Para poder sacar El dragón del juicio Pero bueno Pero bueno Activamos Habilidad Y A ver Espérate 1700 Justamente Boom GG No necesitas activar tu efecto Con Exodia Con Exodia Necros ¿No? Para tirar todo Exodia Al cementerio Y luego Exodia Necros A ver Vamos A subir de rango Comienzo fuerte Yep De nuevo Dos cartas Creo que si son 100% de probabilidades De sacar dos cartas Entonces tenemos Un 50% de probabilidades De sacar siempre A Dragón del juicio Oh no En realidad Un 66% de probabilidades De sacar al dragón del juicio Hmm Un Exporturno Cuando es activada Ah pero no tengo Ninguna carta En el cementerio Así que vamos a empezar A crear cementerio De hecho es más Podría ser No mentira No puede ser Porque nada más tiro 3 ¿No? Ah no 2 nada más Dale Ni eso Ni eso Ahora si Ya tengo más Ya tengo 3 Con nombres diferentes Necesito una más Oh Eatos Doble Eatos OTK Es un wey De OTK 400 de ataque Me imagino 200 de ataque Nada más Otro wey What the fuck EGG Dale Habilidad no asignada What the fuck Pero en Ipex ¿Llevas Kyroid En tu deck Senos? Si Llevamos Dos Tocinos Y un Kyroid Ya son nuestras defensas Y otra vez Doble Mono Vale Podemos ver Que vamos a milear Y aparte Podremos hacer Otra invocación Si Si fueras Segundo turno Estaría genial Si fuera Segundo turno Estaría genial Porque podríamos invocar De un jalón A esta Yo creo que ahorita No lo voy a activar Voy a hacer Nada más esto Doble cantante Vale Terminamos turno El wey del amanecer Yo creo que No Si mejor esta Va a robarla Va a robarla Ya luego Podremos hacer Nuestro Sincro Es un luminoso También Porque tiene 25 cartas No Es un Meco Uff For Ronald Werox El bot Lo trae conmigo Yep Si me lo trae Contigo Werox Agrega Carta Esta revive ¿No? Una vez por turno Si no controla Los monstruos Puedes acceder A un monstruo Meco Invoca Un modo especial Y si lo haces Este gana 200 Ah y es continua Solo puedes controlar Una Renacimiento Del mecanismo antiguo Vale Está buena Una vez por turno What? Y no la puso What? 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 Nigga 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 Dejenme acomodar El deck Para poder Millear Lo que yo quiera Jane primero Luego esta Luego esta Milleamos Casi lo pongo En modo defensa Justamente La que necesito Y GG Papu GG Papu Todos los monstruos En controles Ganan 400 De una vez Boom GG Barmeado Y Los Mecos Si ganamos Subiremos De rango Otra vez Doble Entonces si Debe ser una probabilidad O sea Este 100% Pero el segundo Tiene que tener una probabilidad Muy alta Más de un 50 Porque ya nos ha salido demasiado La más prueba es que tenga Como un 80 O incluso un 90% Uff Los monsta Vamos a ver Que tiramos Ah tiramos el del amanecer Ah no ya Ya esta Si vamos a agarrar una de estas Aunque más bien Te vas a agregar a Raiden Para poder Destrozar todo Aunque Es lástima que este wey Se va a volver a colocar aquí Vamos a agregar a Raiden Mejor Vamos a ver ¿Qué lo tenemos? Nada más tenemos dos Ya tenemos un Raiden Ya tenemos un Raiden Vale Ya podemos hacer sincro Ya podemos hacer sincro Tiramos Ah no pues De hecho tenemos un Raiden En la mano Uff Uff Descortamos a este wey Para revivir al Raiden Del cementerio Tiramos efecto de Raiden Para tirar más cementerio Y todavía no podemos invocarlo Vale Vamos a ver este wey Vamos a ver el sincro Creo que con esto ahora si ya puedo convocar al dragón del juicio Todavía Ah no si ya podemos Uff 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 Quitamos la carta Contra los enemigos No hay pedo Ya tenemos un dragón del juicio Que vamos efecto 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 de Maiko Invocamos a Estos dos vatos Ah no era regresar Perdón Vale se me fue la onda Y el tocino precisamente Se me fue la onda del Michael Pensé que los invocaba Dije Uff Ya GG Y especialmente Después de la banlist Vamos a darle Ok Segundo duelo En el que No Sacamos un segundo monstruo Podría sacar a este wey Buscar a Raiden Así que voy a arriesgar Usando esta La voy a jugar Matira a Raiden Vale Otra carga Y ahora si Vamos por Lúmina Ahora si Lúmina Esperamos a este wey Que no nos sirve Raiden Perfecto de Raiden Ya podemos invocar A dragón del juicio Todo Ezequiel Saavedra Gracias por Seguirme Bienvenido A Sanofan Y Esta no la puedo usar Todavía Si no Necesito otro Luminoso Pero el efecto Del tocino Se puede activar Una vez Por duelo Seno Si Vale Entonces un tocino Doble Tocino Espera Para que Boza Tocino Vale Si tienes algo Te lo puedo negar Thank you Gracias por seguirme En Twitch Bienvenido a Sanofan Habilidad Y Excel Ay no puedo No puedo Aumentarme Mil extra Pero bueno Parmeado Tocino Drowning Mirror Force Y bueno Eso sería todo Por este video Como dije Esta es una versión De muchas Que se pueden crear Luego les sacaré Otras versiones Recuerden dejarle Like Si les gustó Esta versión También Dejen en los comentarios De que quieren Ver otra versión Ahora si Me despido No olviden Suscribirse al canal Si no lo han hecho Nos vemos en la próxima Bye bye No olviden 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 no olv